El problema de inundaciones que sufre el sector del descanso a causa de las fuertes lluvias que genera tanto a nivel de la ciudad y de la provincia porque cuando llueve bastante se encausa el río Cuenca y también con el río Urcay y esa agua es la que sube, inunda las zonas de la parte del descanso del puente hacia arriba. ¿Eso está causado, dicen ustedes, por incursiones antrópicas de vecinos de la zona? Porque naturalmente son tomadas por rellenos que han encauzado el río entonces no tiene el desfogue natural que antes había. ¿Y a ustedes qué están solicitando? ¿Que se retiren esos rellenos? ¿Y quiénes son los que han rellenado? Son instituciones públicas y también personas naturales que han hecho eso sobre todo en la ribera aguas abajo del río Urcay de mano derecha. Nos recibió el señor gobernador y tenemos una respuesta favorable que él va a dar seguimiento a esta petición que nosotros hacemos. El señor gobernador nos ha comentado el día de hoy que él está empapado y ya el día de ayer ha tenido una reunión del COE cantonal el cual está buscando soluciones, inclusive nos ha manifestado que se va a contratar una consultoría para hacer un estudio del tema porque a raíz de que el desastro de la Josefina es el problema que tenemos de ahí para acá, sin embargo necesitamos una consultoría, un estudio técnico para poder identificar cuáles son las causas de las inundaciones.